Doña Rosibel Elizondo es una de las madres que se encuentran muy preocupadas por la situación que se vive muy cerca del Centro Educativo de Santa Rosa. Este deslizamiento es un peligro para las personas que circulan por ese sector, en especial los niños que van a este centro educativo. Los padres de familia se quejan de todas las gestiones que se realizaron hasta el momento, ninguna con respuesta positiva y el problema cada día se hace más grande. En la Escuela Santa Rosa, ya la directora ha hecho miles de gestiones y no le han contestado nada. Tenemos un problema en la calle aquí, al frente de la escuela. Se ha ido y se ha ido y hay un hueco ahí. Yo me preocupo porque yo tengo mis hijos, mis nietos, mis sobrinos y toda la gente aquí. Y no han hecho nada, ponen una tira ahí que no sirve para nada. La directora del Centro Educativo, Wendy Rojas, hizo gestiones ante varias instancias, tanto en el Cantón como nacionales. Las soluciones siguen sin aparecer y mientras tanto el deslizamiento cada día se hace más grande y más cuando se produce algún fenómeno natural como el de hace dos semanas. No he visto solución a esta situación. Desde 2016 que entré a esta institución, he hecho los trámites correspondientes a un derrumbe, el cual se ha venido haciendo desde hace años atrás. Y que también el presidente, don Delfín Picado, ha estado como presidente haciendo diversos trámites antes de que mi persona llegara y no ha habido respuesta. En 2017, desde inicio de año, empecé a buscar las entidades correspondientes. Llámese don Jeffrey Montoya, don Gilbert Navarrete y pues en este caso hasta a nivel nacional con don Iván Brenes y pues no he tenido respuesta. Con Nate, el problema se hizo más grande y al mismo tiempo la preocupación aumentó. Desgraciadamente tuvimos una tormenta tropical nate y que ha hecho que este derrumbe se vea más grande como ustedes lo pueden ver por acá. A los padres también les preocupa que muy cerca donde se presenta el problema, está una parada de bus. A ver qué hacen, porque ahí para el bus y no importa que los niños vayan al hueco. Queremos una pronta solución porque ya la directora ha movido cierra y tierra y no hemos tenido respuesta en este momento. Por favor, en lo que nos ayuden, es sumamente necesario para la escuela porque nos vamos a quedar sin escuela. Es una escuela muy linda para que se nos vaya a ir. Un peligro latente muy cerca de un centro educativo en la comunidad de Santa Rosa en Pérez Celedón.